...escribía el poeta Jorge Manrique... ...nuestras vidas son los ríos que van a parar al mar... ...que es el morir... ...en aquella época remota no existían los embalses... ...las grandes centrales hidroeléctricas y nucleares... ...que inundan pueblos y aniquilan comunidades... ...los acuíferos devastados... ...los lagos y ríos contaminados... ...que mueren antes de llegar al mar... ...quienes estamos en lucha contra la minería... ...estamos en el resumen de las luchas de todos... ...acá el que está contra las represas es solo la represa... ...contra la privatización es solo la privatización... ...el que está contra el trasvase es solo el trasvase... ...en el caso de los que estamos afectados por la mina... ...son todas las luchas juntas... ...¿por qué? ...porque la mina hace trasvase de agua... ...le saca el agua a todos los ríos... ...porque lo que más consume es agua... ...al sacar el agua y al contaminarla... ...nosotros las tenemos que comprar... ...en este momento vale 20 pesos... ...un litro de 20... ...un bidón de 20 litros... ...que equivale a los 20 euros de ustedes para nosotros... ...¿sí? ...en el sueldo de nosotros... ...el que no tiene tiene que tomar el agua contaminada... ...hacen represas inmensas arriba de la cordillera... ...donde toda el agua que ellos contaminaron... ...y convirtieron en veneno... ...cuando se van nos dejan ese regalo... ...del tamaño de las presas que ustedes vieron hoy día acá... ...que ya están comenzando en la cordillera de los Andes... ...no hay agua, no hay agua... ...vienen las aguas a los caños... ...llega una semana, dos semanas... ...tenemos que recoger embaldes, por hongos... ...no hay para lavar... ...ahí nos vamos al río... ...en el río tampoco ya no hay agua... ...si para nosotros no hay agua para Cajamarques más... ...hay menos lluvias... ...hay por tanto menos agua disponible para la población... ...entonces mientras falta el agua para la población... ...para la empresa minera nunca ha faltado el agua... ...y eso hace que en las luchas campesinas... ...y también de las poblaciones cercanas a la mina... ...uno de los emblemas y de los lemas... ...que portan las poblaciones que se movilizan... ...es agua sí, oro no por ejemplo... ...que expresa y condensa... ...este conflicto entre la minería del oro y el agua. La nueva cultura del agua... ...es una cosmogonía ética que entiende el mundo... ...y nuestra relación con la madre tierra... ...desde el respeto, la solidaridad... ...y la dignidad de los pueblos... ...una actitud militante por la defensa de la vida... ...que implica la lucha por preservar el medio ambiente... ...y los recursos naturales... ...defender la justicia social... ...los derechos humanos... ...y el desarrollo sostenible... ...la lucha por el agua... ...es la lucha por la vida. Se está haciendo una reflexión sobre los problemas del agua... ...desde un enfoque ético... ...creo que esa es la diferenciación... ...respecto a otro tipo de debates... ...y efectivamente lo que se pretende es llegar a un texto... ...que sirva para movilizar más las conciencias... ...en torno a lo que es una gestión insostenible... ...de los recursos a nivel internacional... ...que conlleva una profundización... ...de la pobreza y de las desigualdades... ...el derecho al agua tiene que formar parte del derecho a la vida... ...sin agua no hay vida... ...igual que no hay vida sin alimentos... ...y se trata de avanzar en esa línea... ...dejar de considerar estos aspectos de la sostenibilidad... ...como algo marginal... ...y llevarlos al corazón mismo del debate social y político. La nueva cultura del agua exige transformaciones radicales... ...no podemos seguir... ...es imposible que permanezcamos... ...en una actitud de espectador impasible... ...de persona que dice... ...a ver lo que hacen... ...a ver lo que deciden... ...si no fuera con nosotros... ...la movilización ciudadana... ...implica... ...el que haya algo... ...que sea capaz... ...de impresionar... ...que sea capaz de decir... ...no, hasta ahora hemos aceptado esta realidad... ...y a partir de ahora ya no la vamos a aceptar... ...en una palabra... ...es necesario... ...asumir un cambio radical... ...pero yo creo que... ...como yo suelo decir, las fotos... ...cuando solo tienen luz... ...cuando todo es bonito... ...cuando todo es luz... ...es una foto velada... ...no ves nada... ...tienes que ver las sombras... ...para que aparezcan... ...los perfiles... ...de los problemas... ...de las personas... ...y también de las soluciones... ...porque si no hay problemas... ...no hay soluciones... ...si no se reconoce el problema... ...eso... ...en las batallas del agua... ...como justo tributo... ...por la sangre derramada... ...y todas las heridas... ...también se han alcanzado... ...conquistas legendarias... ...que garantizan el arraigo... ...la soberanía alimentaria... ...la prosperidad... ...y ventanas abiertas... ...de par en par al futuro... ...las comunidades... ...y organizaciones sociales... ...han logrado que en el horizonte... ...navegue la esperanza... ...y la memoria... ...no se hunda... ...en los pantanales del olvido... ...la verdad es que hay dos casos... ...uno pionero y otro muy reciente... ...que pueden simbolizar... ...muy bien este apartado... ...primero... ...la lucha del pueblo Sami... ...contra la presa de Anta... ...en Noruega... ...fue una de las primeras luchas... ...aquí en Europa... ...realizaron una primera huelga de hambre... ...y como en la India... ...eligieron la vía... ...de la resistencia pacífica... ...esa lucha se convirtió en una pelea... ...por el reconocimiento de sus derechos... ...y de su existencia como pueblo... ...que ni siquiera era como tal... ...la presa se construyó... ...pero mucho más pequeño de lo previsto... ...y teniendo en cuenta... ...las necesidades del territorio... ...y permitiendo a sus gentes... ...conservar su modo de vida... ...en su lugar... ...de siempre y para siempre... ...claro y gracias a esa lucha... ...han conseguido ver garantizados... ...los derechos de uso del agua... ...y han conseguido tener... ...incluso su propio parlamento... ...aquí en España está muy reciente... ...nuestra... ...creo que acabada... ...creo... ...acabada... ...lucha contra el trasvase del Ebro... ...aunque muchos la dan por finiquitada... ...yo lo acabo de hacer... ...los afectados... ...nunca hemos bajado la guardia... ...teniendo en cuenta las noticias... ...que de vez en cuando... ...como ayer... ...nos siguen llegando... ...estaremos todos de acuerdo... ...en que... ...hemos hecho muy bien. ...y no pasará el Ebro... ...si no me larga la mano... ...si no me larga la mano... ...a ese rabanero... ...quisiera volverme a hiedra... ...y enredarme en su cintura... ...aliviar esta tortura... ...que la sabía nueva irrumpa en su corazón... ...cara de poca ventana... ...asco de esa vergüenza... ...y dame un poco de sed... ...ay... ...que me estoy muriendo de agua... ...tantas lágrimas me cuesta... ...la lo que me estás dando... ...que me estoy muriendo de agua... ...y tú te sigues museando... ...el trasvase del Ebro que partía... ...se realizaba físicamente... ...desde el final de la cuenca... ...digamos, se regulaba en cabecera... ...y se extraía el agua en la zona final... ...lógicamente eso afectaba gravemente... ...al delta del Ebro... ...que en última instancia... ...es, digamos, el fruto... ...de miles de años... ...de un río poderoso... ...en la medida en que debilitamos el río... ...y le quitamos caudales y sedimentos... ...pues el delta del Ebro... ...finalmente era la... ...la víctima... ...de ese proceso de planificación. Primero... ...puede ser...